Música Luz colgada, gente en el tablado Alambrado, niña, mal hablada Diez tablones, dieciséis tablones Dos de guardia y otro que faltó Del boliche dos grapeando el rato Que amparando espera la que biche Choripal es calidad suprema Niño triste, abuela que murió Terminó, caminé todo el barrio Caminó, terminé la ocasión Ella fue la que dé, ella estaba Como siempre Raúl la ganó Del regullo calle para abajo Tumbo, espacua, páramo, barullo Ya comienza fue por lo del Tito Redoblante burra que largó Club de bolcha viejo con sombreros Bagallero, ganar y semollas Rafa y pena, esquina de rialeros La farmacia perro que murió Terminó, terminé todo el barrio Caminó, terminé la ocasión Ella fue la que dé, la que dé, ella estaba Como siempre Raúl la perdió Como siempre Raúl la perdió Luz colgada, gente en el tablado Alambrado, niñas mal habladas Diez tambores, dieciséis tablones Dos de guardia y otro que faltó Terminó, caminé todo el barrio Caminó, terminé la ocasión Ella fue la que dé, la que dé, ella estaba Como siempre Raúl la perdió 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 Quase que la cafezca Quase que la soja Por favor que la soja Ella fue la que la fama No, yo, yo, yo Mi amor aquí Yo, yo. Lo, yo Yo, yo Gracias.